El uso de la tecnología en la actualidad muchos padres de familia la utilizan como una herramienta para distraer a los niños jóvenes y adolescentes, sin embargo el tanto uso les genera algunas afectaciones. Esto creo y considero a nivel científico es un error que se ha tomado como una herramienta para escapar de la verdadera crianza y necesidad de que los niños estén centrados y tener su atención en algo que los va a atrapar y que los va a tener en cierto estado de control relativo. Un cierto estado de control relativo porque lo que sucede es que los aparatos tecnológicos en los niños y adolescentes lo que hace es abstraer su atención y disminuir sus habilidades sociales y sus habilidades de comunicación. Esto implica que tenemos que tener cuidado con los niños de 7, 8, 9 hasta 15 años, no darles un aparato electrónico que les va más bien a generar problemas neurológicos, visuales, auditivos, y también los ponemos en riesgo frente a las peligrosidades que tienen las tecnologías, en especial las redes sociales, donde sabemos que se generan perfiles falsos, donde hay un riesgo, verdad, donde hay un riesgo que puede ser latente al peligro de los niños y niñas y adolescentes. Además que se genera una adicción en donde los niños y las niñas no saben cómo priorizar o manejar su tiempo. Avendaño indicó que hay jóvenes y adolescentes que padecen de trastornos de ansiedad de tanto usar equipos tecnológicos. Depresión, algunos episodios de psicosis en el sentido de que están generando o creando perfiles falsos y haciéndose pasar por, digamos, un caso extremo de una persona que estaba padeciendo esquizofrenia a sus 15 años, de un joven, verdad, de un departamento de Nicaragua, en donde este joven estaba generando perfiles falsos y estaba diciéndole a estas personas, con perfiles falsos también, que este se había muerto, que él se había muerto, estaba fingiendo su muerte. Entonces, estas situaciones que suceden en la vida real, porque este es un caso real, te lleva a entender que las redes sociales son de alta peligrosidad para los jóvenes y adolescentes que ya tienen latente un trastorno. Noticias 12, Darlen Tellez.